Bendecido y próspero 2019 Así es como los saludo queridos amigos, colaboradores, suscriptores y visitantes del canal de Daniel Hernández En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un material muy especial Ya que en él externo mi agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma Han contribuido al crecimiento de nuestra comunidad Ya sea compartiendo, dando like, comentando o mejor aún suscribiéndose al canal de Daniel Hernández Marzo de 2016 Primer publicación del canal de Daniel Hernández Con el título Reparación del Ecuador a Oster Siendo este el primer video de lo que después sería una serie dedicada a la reparación de licuadora Osterizer Abril de 2016 Se publica Reparación de Multímetro Primer video de la serie electrónica El cual ha generado gran cantidad de likes, suscriptores y comentarios positivos Es hasta mayo del 2017 Cuando se publica el primer video de una de las series más gustadas de nuestro canal Cuyo título es Reparación de Hornos de Microondas Y es también en marzo de 2017 Cuando llegamos a la cifra de mil suscriptores Cifra alcanzada gracias al apoyo de todos ustedes Además, muchas cosas buenas estarían por venir Como la realización de nuestro blog Al cual te invitamos a visitar Ya que en él encontrarás información que podría servirte para tus reparaciones Asimismo, comenzamos las colaboraciones con nuestro canal hermano Electrotech Que de igual forma te invitamos a visitar y a suscribirte No me queda más que agradecerles por la atención prestada Y reiterarles mi agradecimiento por formar parte de esta bonita comunidad La comunidad de Daniel Hernández Daniel Hernández Gracias por ver el video